Bueno, Brenda Bejarano es una de las titulares de Vidriería FB, que está afincada, está radicada allá en San Carlos hace un tiempo. ¿Cómo te va Brenda? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, chicos? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿por qué se vinieron para aquí, para San Carlos? Nos gustó el lugar, la zona, y bueno, decidimos poner la vidriería en este lugar, digamos, que ya nos dedicábamos hace varios años a este negocio. Bien, ¿de dónde son ustedes? De Santo Tomé. De Santo Tomé. Llegaron a trabajar en la zona y les gustó el lugar. Sí, exactamente. Muy bien. Primero la idea era Hessler. Sí, nos fuimos a vivir a Hessler, estuvimos un tiempo allá, y bueno, después optamos por el comercio, digamos, porque había mucha más la población, la gente acá, así que bueno, decidimos instalar el negocio en San Carlos. Bien, ¿es un negocio netamente familiar? Sí. ¿Estás vos, está tu marido? Mi marido y, bueno, mi hija que está permanentemente. Bien. ¿Y están ubicados dónde aquí en San Carlos? ¿En qué lugar? ¿En qué? Calle Córdoba y Sarmiento. Ah, el negocio. Sí. Sí, el negocio está ubicado en Calle Córdoba y esquina Sarmiento. Bien, Calle Córdoba y Sarmiento. Sarmiento 2099 es la dirección. Ahí está. ¿Y qué tipo de servicios realizan? Mi marido hace todo lo que es la colocación de vidrios, la venta de cristales, espejos, colocación de mamparas, hace todo ese trabajo, y yo me dedico más a la parte artística. Bien. Hago lo que es pintura en vidrio, en lo que es una artesanía, llamadores de ángeles. Ahora, el año pasado recién empezamos con el tema de los talleres a otros lugares, porque antes hacíamos solamente en nuestra casa, donde estábamos en Santo Tomé, que teníamos el negocio. Y, bueno, empezamos a irnos por todos lados, lugares que nos llamaban. Trabajamos en Coronda, en Santa Fe, en Santo Tomé, en diferentes artísticas, talleres. Así que, bueno, también brindamos ese plus al negocio, que es la incorporación de los seminarios. Bien. Y, además, me contaba tu marido fuera de micrófono qué hacen el servicio. Es decir, una vez que se colocan en la puerta Blindex, se hace el mantenimiento de esa puerta. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y ya han trabajado con instituciones de nuestro medio, con comercios? Sí, estuvo trabajando para Club Argentino. Y, bueno, se acerca bastante la gente, de a poquito se va enterando. Así que, bueno, espero tenga mucho más alcance. Muy bien. ¿Tanto vidrios como espejos? Sí. Bien. ¿Y trabajan, se tiene el trabajo terminado rápidamente o depende, obviamente? Sí, generalmente, sí. Cuando tratamos de que se resuelva lo más rápido posible, que es lo que la gente necesita, brindar ese servicio de manera inmediata. Pero, sí, a veces cuando no tenemos el material se puede llegar a demorar dos o tres días, pero sí el trabajo se cumple, digamos. Bien. Bien. ¿Vidrios de distintos espesores, imagino? Sí, para todo tipo de ventanas. Si necesitan mamparas para baños, es un vidrio especial. Bueno, él conoce más que yo de eso, pero sí, sí, son diferentes vidrios. Bien. Brenda, ¿podemos dar un teléfono donde la gente se contacte con ustedes? Sí, al WhatsApp de los dos de la vidriería. Lo digo ahora. Sí, por favor. 3-4-2-5-39-2-1-0-1, que es el mío. Y 3-4-2-6-30-11-35, es el de Fabián. Muy bien. Y si no, aquí en calle Sarmiento. Sarmiento 2099, esquina Córdoba. Muchas gracias. Bueno, gracias.